7. Finanzas públicas sanas. El gobierno de la Cuarta Transformación recibió la pesada herencia de una deuda pública de 10.5 billones de pesos, resultado de la irresponsabilidad y la corrupción de los gobiernos del régimen anterior, lo que obliga a destinar 749 o millones de pesos del presupuesto para pagar el servicio de esa deuda. 8. Sin embargo, con la fórmula de acabar con la corrupción y reducir el costo del gobierno a la sociedad, estamos logrando nuestro propósito de financiar el presupuesto sin aumentar impuestos en términos reales, sin cobrar más por los combustibles y sin continuar endeudando al país, es decir, en este sexenio no se recurrirá al endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni para ningún otro propósito. 9. Cuando recibimos el gobierno, el i de diciembre del año pasado, la deuda pública representaba el 44.9% del PIB y al 31 de octubre de este año era de 42.8%. Esto no significa que así cerremos el año, pero aún con el supuesto de bajo crecimiento y depreciación del peso en los dos últimos meses, la deuda no aumentará en términos reales. 10. Como norma, no se gastará más dinero del que ingrese a la hacienda pública. 11. Los recursos destinados a financiar los programas sociales provienen de lo que se ahorra con el combate a la corrupción y la eliminación de gastos suntuarios. 12. Hada el futuro, pensamos que la hacienda pública se fortalecerá con una mejor rentabilidad del sector energético y un mayor crecimiento económico, y reitero, en materia de política monetaria, el gobierno federal respetará la autonomía del Banco de México. 13. No ha habido incrementos de impuestos en términos reales ni aumentos a los precios de los combustibles por encima de la inflación. 14. Tanto estos como las tarifas eléctricas se reducirán hacia mediados del sexenio, cuando se terminen las obras de la nueva refinería de Dos Bocas, se concluya con la rehabilitación de las ya existentes y se recupere la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad. 15. Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, y del Sistema de Administración Tributaria, SAT, combate con rigor la evasión fiscal, que es, a fin de cuentas, una modalidad de la corrupción, y se abstiene de conceder créditos, exenciones y otros beneficios que solían otorgarse, como ya hemos visto, en forma consuetudinaria a los causantes mayores e influyentes. 15. En el segundo trimestre del año, el país obtuvo un superávit de 5.143 millones de dólares en su cuenta corriente, el mayor desde que se iniciaron los registros en 1980. 15. La nueva política económica significa mantener finanzas públicas equilibradas, sanas y no deficitarias. 15. Al cierre de este año, cumpliremos con la meta de superávit primario del 1% del PIB. 16. En septiembre, la inflación anual fue de 3%, la más baja desde diciembre de 2016. 17. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso ha resistido fuertes presiones externas y se ha mantenido estable en relación con el dólar, mientras la mayoría de las monedas emergentes se han depreciado. 18. Incluso, nuestra moneda se ha fortalecido en 4%. Con relación al dólar, el costo de financiamiento para Pemex está bajando. En noviembre de 2018, la tasa de rendimiento de un bono a 10 años era de 7.83%, a finales de octubre de este año bajó a 5.97%. De diciembre de 2018 a octubre de 2019, las reservas internacionales han crecido en 5.823 millones de dólares. En septiembre, el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 44.7 puntos, nivel que no se alcanzaba desde hace más de 10 años. En agosto, el Inegi reportó que los ingresos por ventas al por menor aumentaron 2.4% en relación con el mismo mes del año pasado. La bolsa de valores se ha mantenido estable. En el tiempo que llevamos en el gobierno, ha aumentado en 3%. Tenemos finanzas públicas sanas. La recaudación de impuestos hasta septiembre aumentó en 2.4% en comparación con el año pasado. La economía está creciendo poco, pero no hay recesión. Además, ahora es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y bienestar. 8. Un país con bienestar. El objetivo más importante del gobierno de la cuarta transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. En última instancia, la lucha contra la corrupción y la frivolidad, la construcción de la paz y la seguridad, los proyectos regionales y los programas sectoriales que opera el Ejecutivo Federal están orientados a ese propósito sexenal. El estado de bienestar no es un concepto nuevo. Desde el siglo XIX, los movimientos obreros impulsaron en muchos países del mundo reivindicaciones que, más tarde, habrían de quedar plasmadas en sus leyes, tales como los servicios universales y gratuitos de educación y salud, las vacaciones pagadas, la jornada máxima de trabajo y los salarios mínimos. Con marcadas diferencias, tanto en Europa como en Estados Unidos, se edificaron estados de bienestar. En el caso de México, los artículos 3, 27.123 y otros de la Constitución de 1917 sentaron las bases para un estado de bienestar con características propias en un país predominantemente agrario y de tradiciones indígenas comunitarias. Para edificar el bienestar de las mayorías, se requería de una fuerte presencia del sector público en la economía, de enérgicas, políticas recaudatorias y de una intervención estatal que moderara las enormes desigualdades sociales en las que desemboca, de manera inevitable, una economía de mercado sin control alguno. Así pues, hasta hace unas décadas, era normal y aceptado que, en los países capitalistas industrializados, el estado detentara el monopolio de sectores estratégicos como las telecomunicaciones y los ferrocarriles, la operación de puertos y aeropuertos, los sistemas de pensiones y, por supuesto, los sistemas de educación y salud. En la crisis económica de 1973, los grandes capitales y sus ideólogos, los economistas neoliberales, dieron la oportunidad de desmantelar en provecho propio los mecanismos de redistribución, los derechos laborales, los sistemas de enseñanza y salud y todo lo que fuera de propiedad pública. Se alzó en el mundo un clamor concertado que señalaba al sector público como intrínsecamente corrupto y mal. El administrador, se afirmó que resultaba demasiado costoso mantener los derechos laborales y sociales, se decidió que el gasto social era inflacionario y generador de déficits incontrolables que acabarían llevando a los países a la bancarrota. El modelo alternativo, que fue el desmantelamiento del estado de bienestar y la privatización de todo lo imaginable, tuvo en la dictadura militar chilena, instaurada de manera criminal y violenta en 1973, su primer laboratorio. De allí pasó a Gran Bretaña, en donde fue aplicado por los conservadores y, posteriormente, en 1981, en Estados Unidos de América, en donde se eliminaron un sinfín de leyes que regulaban la economía y las finanzas, se redujeron los impuestos y se emprendió una ofensiva en contra de los sindicatos. Las crisis financieras que padeció México en 1976 y de 1982 en adelante llevaron al colapso al modelo económico, denominado desarrollo estabilizador y, a partir de 1982, los gobernantes empezaron a adoptar medidas de claro corte neoliberal. Seis años más tarde, con la imposición de Carlos Salinas en la presidencia de la República, la receta fue aplicada de lleno y se inició el desastroso periodo que culminó en 2018 y dejó una dolorosa herencia de pobreza multiplicada, desigualdad social, marginación, corrupción, deterioro institucional, pérdida de soberanía, inseguridad y violencia. Hoy, en 2019, el país y el mundo han cambiado mucho y en muchos sentidos, y sería imposible y hasta disparatado intentar un retorno a las estrategias del desarrollo estabilizador. Esas estrategias atenuaron, pero sin erradicar, la pobreza y la miseria, y fueron obra de un régimen claramente antidemocrático. Actualmente, México vive en una economía mundial abierta, el antiguo orden bipolar ha desaparecido, la revolución digital ha trastocado las viejas lógicas del comercio y de las relaciones sociales, el grado de integración económica con Estados Unidos es mucho mayor que en 1982 o 1988, en uno de los tiempos previos al Tratado de Libre Comercio, y la sociedad es mucho más consciente y participativa y no toleraría un régimen autoritario como el que se mantuvo hasta 2018. En estas circunstancias, el gobierno federal impulsa una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, una vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable, y que puede definirse con el propósito de construir la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie. La referencia a ese, abajo, social implica el protagonismo histórico que se han ganado los siempre desposeídos, oprimidos, despojados y discriminados, aquellos que han sido tradicionalmente atropellados por los grandes intereses económicos, ignorados por los medios de información convencionales y privados del ejercicio de sus derechos por el poder político, pero hace referencia también a la formidable reserva de la civilización mesoamericana contenida en su herencia cultural y social, y que ha resistido 300 años de dominio colonial, un siglo de guerras internas durante la República Independiente y, por supuesto, más de tres décadas de neo. Liberalismo rapaz. Lo nuestro, lo ya emprendido, es una construcción colectiva que incluye la vasta diversidad de posturas políticas, condiciones socioeconómicas, espiritualidades, culturas, regiones, idiomas, ocupaciones y oficios, edades, identidades y preferencias sexuales que confluyen en la población actual de México. No discrimina a nadie porque es, precisamente, una respuesta positiva y constructiva a las décadas de exclusión en las que las mayorías fueron impedidas de participar, mediante la manipulación política, la desinformación y la represión abierta, en las decisiones nacionales. En esta nueva etapa de la vida nacional, el Estado no es gestor de oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal. Es y será, en cambio, garante de derechos. La diferencia entre unas y otros es clara, las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término que se le presentan a un afortunado entre muchos, y pueden ser aprovechadas o no, los derechos, en cambio, son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio. El derecho a la vida, a la integridad física y a la propiedad están siendo garantizados por medio de la Estrategia Nacional de Justicia, Paz y Seguridad 2018 a 2024. Vuelvo a proclamar, por convicción, humanismo y por el bien de todos, primero los pobres. Sólo con una sociedad justa lograremos el renacimiento de México. El país no será viable si persiste en la pobreza y la desigualdad. Es un imperativo ético, pero no sólo eso, sin justicia no hay garantía de seguridad, tranquilidad ni paz social. La fraternidad no sólo tiene rostro humano, sino que es la manera más eficaz para garantizar la gobernabilidad, el estado de derecho y la armonía social. Nada justifica la pobreza en que viven millones de mexicanos, porque ésta no es producto de la fatalidad o del destino. El ciclo neoliberal ha sido una verdadera fábrica de pobres, y la pobreza se ha reproducido y agravado ante la ausencia de un estado con sentido y visión social. Debemos reconocer, a contrapelo del dogma económico, que, en cualquier país, el estado es fundamental para el bienestar de la población, y que, en una nación como la nuestra, con tantas desigualdades, resulta indispensable para la supervivencia de muchos. Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal, al estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir desplazando la justicia social de la agenda del gobierno. No es jugar limpio utilizar al estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. No se vale defender la facultad del estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos. El estado debe alentar con decisión el desarrollo social en dos vertientes. Por un lado, impulsar el cesimiento económico y la creación de empleos para mejorar los ingresos de la gente. Ello redundará en mejor educación, salud y calidad de vida en general. Por otro lado, en tanto se logra alcanzar ese nivel de desarrollo, y dada. La situación de pobreza en que vive la mayoría de los mexicanos, el estado debe garantizar satisfactores básicos de bienestar. Nuestra propuesta consiste en establecer un estado de bienestar igualitario y fraterno para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, donde todos podamos vivir sin angustias ni temores. El estado de bienestar igualitario y fraterno que estamos aplicando tiene como ideal la protección de las personas a lo largo de la vida, desde la cuna hasta la tumba, haciendo realidad el derecho a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación y la cultura, la vivienda y la seguridad social. En consecuencia, es un timbre de orgullo, una dicha enorme, poder decir que este año se destinarán más de 300 000 millones de pesos a programas de desarrollo social en beneficio directo de más de 20 000 000 de personas, algo jamás visto en la historia de México. Describo algunos de estos programas. 1. El programa pensión. Para el bienestar de las personas adultas mayores significa otorgar un apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país. La mayor parte de ellos se encuentran en pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena. Según datos oficiales, solo 23% de las mujeres y 40% de los hombres tenían acceso a una pensión contributiva. Pero lo más grave es que 35% de las personas adultas mayores no contaban con nada de ayuda. Ahora, el apoyo económico se entrega de manera directa, sin intermediarios, mediante el uso de una tarjeta bancaria. En las comunidades indígenas del país, la edad mínima para inscribirse en el programa es de 65 años. Lo mismo ocurre en el caso de personas mayores de 65 años que se hayan inscrito en el padrón de derechohabientes del programa pensión para adultos mayores activos a diciembre de 2018. El 94% de adultos mayores, es decir, 8000000, han recibido sus pensiones de 2 550 pesos bimestrales, el doble de lo que obtenían antes, y ahora, este apoyo, reitero, es universal, incluye a quienes reciben una pensión contributiva y a quienes no. Reciben nada, es decir, se convirtió en un derecho de todos. 2. El programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad apoya a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 años que vivan en comunidades indígenas. Más de la mitad de las personas con discapacidad se encuentran, además, en situación de pobreza. Con este programa, el Gobierno de la República busca la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas con discapacidad, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo. El monto del apoyo económico es de 2 550 pesos bimestrales y se entrega mediante depósito directo en tarjeta bancaria a 790 000 personas con discapacidad. Con esta pensión se apoya, en especial, a las niñas y niños pobres del país. Pronto llegaremos a un millón de beneficiarios. 3. El Programa Nacional de Becas para el Bienestar. Benito Juárez está dirigido a niñas, niños y jóvenes cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza extrema. y que estudian en escuelas públicas. Se otorgan becas de unos 600 pesos bimestrales a estudiantes pobres de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. En el caso de estudiantes de nivel medio superior, el apoyo es universal, es decir, se otorga a todos los adolescentes de 15 a 10 años en promedio, en el nivel superior o universitario. Las becas son de 2 400 pesos mensuales y se destinan a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. En total, están recibiendo becas en todos los niveles escolares 10-090-000 estudiantes, lo que significa una inversión anual de 60-000 millones de pesos, nunca vista en la historia de México. 4. El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como propósito que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando reciban capacitación laboral. La meta del programa es beneficiar a 2 300 000 jóvenes. El Gobierno Federal les otorga una beca mensual de 3 o o pesos para que se capaciten. Durante un año en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales, en donde reciben. Formación para desarrollar habilidades que les permitan insertarse con éxito en el ámbito laboral. Los aprendices reciben, además, por medio del IMSS, un seguro médico que cubre accidentes, enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante el periodo de permanencia en el programa. Los becarios no deben realizar labores como asistentes personales, elementos de seguridad privada, veladores, promotores de partidos políticos ni llevar a cabo trabajo doméstico. Pueden participar como tutores empresas de todos los tamaños y sectores, personas físicas, como plomeros, electricistas, artesanos y profesionistas, instituciones públicas, como secretarías, gobiernos locales, poderes legislativo y judicial, órganos autónomos o desconcentrados y organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, sindicatos, escuelas, hospitales y museos, entre otras. En fin, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha permitido que sean aprendices 930. 0-0-0 jóvenes que antes eran discriminados y tratados como ninis porque ni estudian ni trabajan. Así lo siguen describiendo algunos, hasta la fecha, de manera despectiva. El próximo año, o a más tardar en 2021, ningún joven se quedará fuera del trabajo o del estudio. Nunca más se les dará la espalda a los jóvenes ni se les condenará al olvido. 5. El Programa Nacional de Reconstrucción está orientado a la atención de la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, con un enfoque de derechos humanos, y se aplica en el Estado de México, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México. 6. Se prioriza la atención a quienes habitan en zonas con mayor grado de marginación, con población mayoritariamente indígena o con altos índices de violencia, y se considera a localidades con mayor concentración de daños materiales en infraestructura, vivienda y templos o edificios que forman parte del patrimonio artístico y cultural de México. El programa es operado por la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, creada mediante decreto presidencial y encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Participan en ella las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Educación Pública, Salud, Cultura, Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Está a cargo de la reconstrucción, reparación, reubicación, acondicionamiento, equipamiento, restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención y la conservación de los bienes afectados por los sismos en los sectores de vivienda, educación, salud y cultura. Para la realización de los proyectos y acciones, se promueve la participación de profesionistas, instituciones académicas, pequeñas empresas, cooperativas y trabajadores de la construcción y de servicios, privilegiando la participación de empresas y profesionistas de la entidad correspondiente, así como de la mano de obra de las localidades en las que se llevan a cabo los proyectos y acciones del programa, cuando no se trata de actividades de alta especialización. En todos los casos, se busca contribuir al fortalecimiento de la economía local. Este programa tiene un presupuesto de 8 mil millones de pesos. Hasta octubre de 2019, se habían otorgado apoyos para vivienda a 13 585 familias. Escuelas y centros de salud están en proceso de reconstrucción y se avanza también en la restauración de templos y otros espacios que forman parte del patrimonio histórico nacional. 6. Hemos comenzado el programa de mejoramiento urbano y vivienda en 14 municipios del país, tanto en ciudades de la frontera norte como en polos de desarrollo turístico, para aminorar el contraste entre zonas con hoteles de gran lujo, desarrollos urbanos exclusivos y colonias marginadas. Este año se realizaron obras de rehabilitación y mejoramiento de espacios públicos. Asimismo, se están mejorando, ampliando y edificando nuevos hogares. El programa está rindiendo frutos en ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, así como colonias. Marginadas de cuatro centros turísticos, Los Cabos, Bahía de Banderas, Acapulco y Playa del Carmen. A la fecha suman 16 947 acciones de vivienda y están iniciados los trabajos de introducción de agua, drenaje, pavimento, escrituración y otros servicios en colonias populares de 14 ciudades del país. Asimismo, el Infonavit ha reestructurado 96 841 créditos en beneficio de trabajadores que pagaban y pagaban y cuyas deudas crecían en vez de bajar. Aunado a este programa, que será permanente, se acordó que, a quienes hayan cubierto el 90% de su crédito, se les condonará el resto y podrán recibir su escritura. Esta modalidad ha beneficiado a 3100 familias. Además, hemos hecho el compromiso de que nadie será desalojado de su departamento o vivienda, como cuando se vendían las llamadas carteras vencidas a coyotes, despachos de abogados o traficantes de influencias. 7. En materia financiera, implementamos el Banco del Bienestar. La gran mayoría de la población que se encuentra en situación de pobreza carece de acceso al sistema BAN-Cario. En muchos municipios del país no existe una sola sucursal de instituciones financieras, ni siquiera se cuenta con un cajero automático. Por esta razón, y tomando como base la pequeña estructura del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, BAN-CEFI, el gobierno federal ha creado el Banco del Bienestar, cuyo propósito principal es ofrecer servicios bancarios a los beneficiarios de los programas sociales y eliminar el manejo de dinero en efectivo en la dispersión de los recursos de tales programas. De esta forma, se evita la posibilidad de que se generen prácticas corruptas o clientelares en la entrega de los apoyos. Durante el sexenio, el Banco del Bienestar pasará de 433 sucursales, con las que cuenta actualmente, a 1300 en todo el territorio nacional. Ocho, estamos creando también 1300 centros integradores de servicios comunitarios en localidades de mayor población para atender a más de 180 000 comunidades del país de menos de 2 500 habitantes. A esto le llamamos micro regiones rurales. Dichos centros integradores se seleccionan, luego de identificar aquellas comunidades bien ubicadas en donde confluyen personas y actividades productivas, comerciales y sociales. Estamos generando una red de centros integradores de servicios comunitarios que, además de ofrecer servicios de inclusión bancaria, previamente reforzados en sus capacidades, puedan funcionar como centros promotores del desarrollo local en un sentido más amplio. La propuesta es que desde allí se otorguen apoyos para el bienestar, se asignen proyectos productivos alternativos para hombres, mujeres y jóvenes, se proporcione asistencia técnica para la producción, transformación y comercialización. Se facilite la distribución de insumos productivos y se brinden apoyos económicos y asistencia técnica para mejoramiento de la vivienda. Además, en los centros integradores de servicios comunitarios, se practicará, desde abajo y con la gente, la democracia participativa, el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Durante el periodo neoliberal, el sistema de educación pública fue devastado. Se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior, se sometió a las universidades públicas a un acoso presupuestal sin precedentes. Los niveles básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos inservibles y a precios inflados. Se emprendió una ofensiva brutal en contra de las escuelas normales rurales y en el sexenio pasado se operó una mal llamada reforma educativa, que era en realidad una contrarreforma laboral, contraria a los derechos laborales del magisterio y orientada a crear las condiciones para la privatización generalizada de la enseñanza. Esta estrategia perversa se tradujo en la degradación de la calidad de la enseñanza en los niveles básico y medio superior y en la exclusión de cientos de miles de jóvenes de las universidades. En los hechos, el derecho constitucional a la educación resultó mutilado, y ello no sólo privó al país de un número incalculable de graduados, sino que agravó el auge de la delincuencia y las conductas antisociales. En el sexenio anterior, la alteración del marco legal de la educación derivó en un enconado conflicto social y en acciones represivas injustificables. Ante esta circunstancia, nuestro gobierno se comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa. La Secretaría de Educación Pública, SEP, tiene la tarea de dignificar los centros escolares, y el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y el Magisterio Nacional, luego de un intenso proceso de diálogo, reflexión y análisis, lograron un amplio acuerdo que llevó a la aprobación de un nuevo marco legal para la enseñanza. La SEP tiene la tarea de dignificar los centros escolares. Con el nuevo ciclo escolar 2019 a 2020 comenzó el programa La Escuela es Nuestra, el cual facilita recursos para la construcción, reparación de aulas y mantenimiento de las escuelas públicas a los comités escolares. De administración participativa, SEAP, formados por alumnos, maestros, madres y padres de familia de cada plantel educativo. Los recursos llegarán de manera directa de la Tesorería de la Federación a la escuela, sin intermediarios, ya sean dependencias burocráticas u organizaciones civiles o sociales, y sin trámites engorrosos. Con ese propósito, se han celebrado 26 000 asambleas de padres de familia y maestros para la formación de los comités. El programa contempla, en una primera etapa, atender 103 000 escuelas, el 65% de las 173 000 existentes, de estos planteles escolares 33 000 están en comunidades indígenas y 70 000 en zonas marginadas del campo y la ciudad. Asimismo, el 41% son escuelas conocidas como multigrado, en las cuales uno o dos maestros atienden de 5 a 100 niños que cursan del primero al sexto grado. El monto de recursos por escuela se definió de la siguiente forma, de 5 a 50 alumnos, 150 000 pesos por ciclo escolar, de 51 a 150, 200 000 pesos, más de 150, 500 000 pesos. El presupuesto inicial será de 21 000 millones de pesos y estamos acordando con los gobiernos estatales que aporten la mitad. La mayoría ha respondido bien y el primero en aceptar fue el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en esa entidad, así como en Oaxaca, ya inició la distribución de los recursos a los comités escolares. En 2021 comenzará la segunda etapa con las 70 000 escuelas restantes. No debemos olvidar que la educación es sinónimo de libertad y la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Está funcionando la estrategia para el rescate de la memoria histórica y el fomento a la lectura. El Fondo de Cultura Económica ha editado 25 libros de grandes escritores con un tiraje de 40 000 ejemplares cada uno, llegando a un total de 1 000 000 de ejemplares. Dichos libros se venden a precios accesibles que van de 9 a 20 pesos. Asimismo, se reimprimieron 8 500 000 ejemplares de la cartilla moral escrita por Alfonso Reyes. Se está reformando el CONACYT para orientar sus trabajos de investigación a las necesidades más apremiantes del pueblo y de la nación. En el sexenio pasado, también en esta materia, se aplicó una política neoliberal que significó transferir alrededor de 35 000 millones de pesos al sector privado y, en lugar de avanzar, se retrocedió. La eficiencia en innovación bajó 16 lugares porque sólo se simuló y hubo dispendio, opacidad, desvíos de recursos y falsificación de cifras e indicadores. Por ello se ha puesto orden y, como es natural, se han enfrentado resistencias. Sin embargo, avanzamos al apoyar a universidades y centros públicos de investigación con recursos, como no sucedía anteriormente. Este año se han destinado 2 253 millones de pesos a la ciencia básica o de frontera, la cual no había recibido inversión en los últimos años. Además, se otorgaron 24 453 becas nuevas de posgrado. El CONACYT está a cargo de María Elena Álvarez Buya, una investigadora honesta y de primer orden, Premio Nacional de Ciencias 2017. Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García iniciaron sus actividades en marzo de 2019 con 100 planteles en 31 entidades. Para la instalación de los planteles, se dio preferencia a Zonas de alta densidad poblacional en las que hay nula oferta de estudios universitarios y con alto grado de rezago social, marginación y violencia. Las escuelas universitarias se distribuyen en Oaxaca. 11 planteles. Ciudad de México, 10. Veracruz, 8. Chiapas y Michoacán, 5. Las otras entidades tienen entre una y cuatro escuelas. En conjunto, las Universidades para el Bienestar ofrecen 39 600 plazas para estudiantes, quienes reciben una beca de 2 400 pesos mensuales. Los edificios permanentes en los que operarán las universidades para el bienestar están siendo construidos con el concurso del trabajo comunitario y de trabajadores locales, en terrenos donados o entregados en comodato por campesinos, municipios o comisariados ejidales. Las carreras que se ofrecen son ingeniería civil, industrial, forestal, agroalimentaria, ambiental, agroforestal, electromecánica, en agronomía y agricultura, en minas, en acuacultura y piscicultura, en desarrollo regional sustentable, en química de la industria petrólera, en administración de la industria energética y en procesos petróleros, en energías renovables, medicina integral y salud, comunitaria, en enfermería y obstetricia, medicina veterinaria y zootecnia, contabilidad y administración pública, derecho, patrimonio histórico e industria de viajes, gestión integrada del agua, normal de educación básica, estudios sociales, patrimonio histórico y biocultural, educación física, administración municipal y políticas públicas, música y laudería, y normales rural e intercultural bilingüe. Estamos auspiciando una cultura para la paz y el bienestar bajo la premisa de que todos somos poseedores y generadores de cultura. En rigor, el adjetivo inculto, particularmente cuando se le utiliza en término peyorativo, denota una condición imposible. Los humanos viven en sistemas culturales que van desde el lenguaje hasta las celebraciones y conmemoraciones, desde los patrones de comportamiento hasta la alimentación, desde el universo simbólico que cada persona construye hasta el disfrute y consumo de productos tradicionalmente denominados culturales, como la música, las artes plásticas, las letras y las artes escénicas. Desde esta perspectiva, nadie debe ser excluido de las actividades y los circuitos de la cultura, los cuales representan, en la actual circunstancia, factores de paz, cohesión social, convivencia y espiritualidad. Al igual que en otros rubros, el gobierno federal prioriza en este las necesidades de los sectores más marginados, indefensos y depauperados, e impulsa una vigorosa acción cultural en las zonas más pobres del país. Al mismo tiempo, sin descuidar las materias que por tradición han recaído en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Cultura promueve la difusión, el enriquecimiento y la consolidación de la vasta diversidad cultural que posee el país y trabaja en estrecho contacto con las poblaciones para conocer, de primera mano, sus necesidades y aspiraciones en materia cultural. Los recintos tradicionalmente consagrados a la difusión del arte no deben centralizar ni, menos, monopolizar la actividad cultural. Esta debe poblar los barrios y las comunidades y hacerse presente allí en donde es más necesaria, que son los entornos sociales más afectados por la pobreza, la desintegración social y familiar, las adicciones y la violencia delictiva. Informo que la apertura al pueblo de la antigua Residencia Oficial de Los Pinos ha sido un éxito. La que era mansión presidencial ha sido visitada por dos 200 000 personas y ya se está elaborando, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, el proyecto para convertir este espacio, el Bosque de Chapultepec, más barra diagonal los terrenos donde se encontraba la fábrica de armas del ejército, en un espacio artístico y ecológico con una extensión de 800 hectáreas, que pronto será uno de los sitios culturales más importantes del mundo. Aprovecho para explicar brevemente que decidí vivir y despachar en Palacio Nacional. Durante el sexenio de Felipe Calderón, se construyó, en este histórico edificio de hace cinco siglos, un departamento de descanso que mantuvo Enrique Peña Nieto. Ahí vivo con mi familia y es un gran honor porque, en Palacio, en un pequeño espacio que era la intendencia del Imperio de Maximiliano, vivió y murió Benito Juárez, el más grande de los presidentes de México. Además, en Palacio, estuvo detenido cinco días antes de ser cobardemente. Hace un asesinado el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. En fin, trabajo y despacho en un museo, uno de los lugares más representativos de las tragedias y las grandezas de la historia de México. Salud para toda la población. La administración que inició el 1 de diciembre de 2018 encontró un sistema de salud pública insuficiente, desintegrado, ineficiente, depauperado y corroído por la corrupción. Millones de personas no tienen acceso a ninguna de las instituciones o modalidades de ese sistema, o bien, enfrentan padecimientos para los cuales no hay cobertura o no está cerca de donde viven. Como en otros terrenos, el desastre del sistema de salud pública es resultado de los afanes privatizadores y de los lineamientos emitidos por organismos internacionales copados por la ideología neoliberal. El resultado, en un periodo en el que proliferaron los dispensarios, clínicas y hospitales privados de todas las categorías, incluso los de gran lujo, los establecimientos públicos han quedado a merced del saqueo de la corrupción, la indolencia burocrática y el estrechamiento presupuesta. Se había llegado al extremo de que pacientes de los hospitales del Estado tenían que llevar sus propios materiales de curación y se veían obligados a esperar meses antes de ser sometidos a una intervención quirúrgica, tanto por la saturación de los quirófanos como por descomposturas o faltantes de equipo. Otros ni siquiera lograban acceso a terapias y tratamientos por no estar afiliados a alguna institución de seguridad social, o bien, porque la cobertura del Seguro Popular era insuficiente o limitada al llamado cuadro básico. En suma, el derecho a la salud le era denegado parcial o totalmente al sector más desprotegido de la población mexicana. Esta lamentable realidad nos ha comprometido a efectuar las acciones necesarias para garantizar que, hacia 2024, todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación, así como los exámenes clínicos. Por ello se creó el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, cuya función principal es garantizar servicios médicos a todas las personas no afiliadas al IMSS o al Issste. La atención se brindará con apego a los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural, trato no discriminatorio, digno y humano. El propósito es cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho a la salud. El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar está empezando a resolver cuatro demandas básicas que haya abasto de todos los medicamentos hasta en las unidades médicas y centros de salud ubicados en las comunidades más apartadas del país. Hemos comentado sobre esto que, si los refrescos industriales y los alimentos chatarras se distribuyen en todo el territorio nacional, es injustificable que no ocurra otro tanto con las medicinas. Otras tareas pendientes son la asignación de los médicos, enfermeras y paramédicos en todas las poblaciones, rehabilitar y ampliar la infraestructura de salud, incluido el mejoramiento de equipos médicos y la basificación de más de octavo o trabajadores que han sido contratados por mucho tiempo como eventuales y por honorarios. El sector salud tendrá un incremento de 40 000 millones de pesos para financiar las acciones destinadas a la atención médica y garantizar la gratuidad en los medicamentos. Añado que el combate a la corrupción será permanente en todo el sector salud. Se dignificarán los hospitales públicos de las diversas dependencias federales y se priorizará la prevención de enfermedades mediante campañas de concientización e inserción de temas de nutrición, higiene, salud sexual y reproductiva. Agrego que se inició una campaña informativa nacional sobre las adicciones destinada, básicamente, a los jóvenes con la finalidad de orientar sobre el tremendo daño que causan las drogas, sobre todo, las producidas con sustancias químicas de alto riesgo para la salud. Se impulsan las prácticas deportivas en todas sus modalidades. La delegación de atletas que nos representó en los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú, celebrados del 26 de julio al 11 de agosto, logró 136 medallas, 37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce, el mayor número obtenido en competencia fuera de México. A los 546 atletas y a sus entrenadores se les otorgaron apoyos económicos por un año. Lo mismo hicimos con quienes compitieron en los Juegos Panamericanos, que obtuvieron 55 medallas de oro, un récord histórico, 58 de plata y 45 de bronce, 158 en total. Los recursos que se entregan a los deportistas y a los pueblos más pobres de México se obtienen de la venta de bienes incautados a la delincuencia común y de cuello blanco, joyas, ranchos, residencias, vehículos, barcos, aviones y dólares, que entrega el recién creado instituto para devolverle al pueblo lo robado.